Hola amantes de la salsa, aquí estoy para contaros un poco lo que ha pasado este último fin de semana con las performances de salsa en Gran Vía. Y nada, tuvimos unos invitados increíbles, de hecho vinieron parejas profesionales de la salsa, como es por ejemplo Chris Noah Blanco Garrido, que es una profesora excelente de salsa y que se mueve con una elegancia increíble. Y además ella fue ganadora de diferentes festivales, y de hecho tuvo el segundo lugar en un festival que se llama Ecuador Salsa Congress 2016, el primer lugar en Quito Dance Convention, luego tuvo el primer lugar en Así se Baila Guayaquil 2017, el primer lugar en Lady Steam Festival Go Dance Madrid 2019. Y entonces nada, fue un lujo verla bailar porque la chica de verdad bailaba con una elegancia increíble y estaba acompañada por dos excelentes bailarines también, uno de ellos se llama Georgenis Cabrera y el otro Roylan Marcano. Y entonces nada, dieron una performance espectacular. Aquí os dejo con ellos, un abrazo. Y Eva. Y dice Esa negra sí me respeta Él que se escucha, se escucha la venta No, 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 no No, 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 no Chabalacalí, chabalacalí Espegue señores Cris Noa Blanco Garrido está dando clases aquí en Madrid Actualmente es de Venezuela Y nada, está dando clases de bachata, salsa y merengue Así que todo el que esté interesado, luego os dejaré los datos debajo Para que tomen clases con ella Cris Noa Blanco La tarde del domingo interpretamos pues algunos temas de Willy Colón, Héctor Lavoy, hicimos también Idilio, luego hicimos También Llorarás de Oscar de León Bueno, como siempre Calipo Changuero Y nada, fue una tarde con mucho calor humano Todo el mundo se animó muchísimo a bailar No, 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 no Juárez si apagarina Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe récord Solo un corazón, que eres pa' los dos Te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más Oye bien, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento, llorarás y llorarás A lo largo de la tarde tuvimos una invitada muy especial Ella se llama Daniela Álvarez y es modelo colombiana Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañas duele Llorarás 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 Tú me hiciste sufrir Llorarás Ahora el que ríe soy yo Llorarás 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 Y en todo tiene su final, ya hacia el final de la performance. También nos estamos empezando a dar cuenta de que se está reactivando el turismo. De hecho, pues vimos franceses, americanos, digamos, animar la fiesta también con una energía muy positiva. ¡Ale tú! Música Señores, siempre un placer compartir con vosotros. Y nada, a todo el que quiera venir a compartir el próximo fin de semana, ahí estaremos. De 6 a 9. ¡Chao!